Un oficial del precinto 1 del condado Camerón falleció ayer por la tarde luego de que su vehículo fue impactado por una camioneta sobre la carretera 48 rumbo a Brownsville. Una tragedia de la cual ya nos platicabas Marta Alicia López que ha seguido los detalles de esta historia y esta crónica. Cuéntanos qué novedades hay. Muy buenas tardes. Y es que las autoridades han confirmado que el oficial Rubén García había fallecido en uno de los hospitales de la ciudad de Brownsville. Ha comenzado a recibir homenaje el oficial Rubén García quien era parte del departamento de la policía del precinto número 1 de Puerto Isabel. Esto es algo bien difícil para mí, para mis oficiales pero vamos a hacer todo posible para dar a mi amigo y a mi oficial Rubén García un buen últimos días aquí en esto y ya está con Dios. De acuerdo a María Hernández, portavoz del departamento de seguridad pública García se encontraba estacionado en la orilla de la carretera y estaba próximo a salir del vehículo cuando la patrulla fue impactada por la parte de atrás por un conductor de una camioneta Chevrolet Silverado. Si la persona ahorita está en el hospital, vamos a saber si hay cargos. De acuerdo al jefe del departamento del precinto número 1, el oficial Rubén García era una persona muy servicial y lamentan con profundo dolor la pérdida de quien servía a la comunidad. Y también trabajaba aquí con el corte, era una persona muy respetuosa, siempre hablaba muy bien con la gente. Quiero que ustedes sepan que el oficial Rubén García era un buen oficial, siempre hacía todo posible para que te hacías sonreír, o sonreír, él se tenía la actitud, no sé, bien humilde, bien humilde siempre. Hernández dijo que el conductor de la Chevrolet admitió estar distraído mientras miraba el teléfono y conducía. Aquí en el 48 tenemos un gran problema de personas manejando con alta velocidad. De acuerdo a las autoridades, el conductor de la camioneta Chevrolet enfrenta el cargo de asesinato por intoxicación. Y bueno, el día de hoy se estarán llevando a cabo los arreglos funerarios en la ciudad de Brunsville, donde se estará velando al oficial Rubén García. Marta Alicia López, Noticias Telemundo 40. Pronta resignación para la familia, gracias Marta. Hoy esta mañana en el estacionamiento del centro comercial Valle Vista, esto es en la ciudad de Harlingen, autoridades localizaron a una persona sin vida dentro de un vehículo. Los hechos activaron a los cuerpos de seguridad que rápidamente acudieron al lugar para comenzar las investigaciones y determinar la identidad de la persona. Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre lo que aconteció respecto a este caso. Una mujer de la tercera edad murió al ser atropellada en la ciudad de Harlingen. Sucedió la tarde de ayer y de acuerdo a los reportes, la mujer iba cruzando la calle en el 1300 de la Dixieland cuando fue arrollada por el vehículo, por lo que fue trasladada al hospital. Fue ahí que murió debido a las heridas que sufrió. Aún no han dado a conocer la identidad de esta persona y tampoco se tiene información si el auto que la atropelló se detuvo a prestar ayuda. Esta es una noticia en desarrollo. Por supuesto, le mantendremos informado. Mientras que continúa, Dalila, el juicio contra uno de los tres acusados por la muerte del doctor Domínguez en Hueslaco ocurrida el pasado 2019. Así es, vamos con Sara Alexis García, quien estuvo en la corte el día de hoy. Sara, vamos contigo, nos tienes más detalles. Adelante. Gracias, hoy es el segundo día de juicio en contra de Luis López Valenzuela, quien está siendo acusado en conexión por la muerte de un doctor de la ciudad de Hueslaco el pasado noviembre del 2019. Luis López Valenzuela tiene cargos de asesinato y robo agravado del doctor John Domínguez. La policía cree que Valenzuela era el conductor del vehículo involucrado con este crimen. Joel Ismael González fue sentenciado tras declararse culpable del asesinato del doctor en mayo de este año. Ahora el juicio continúa para Valenzuela, en donde pues hoy pudimos escuchar el testimonio de cuatro testigos. Todos ellos eran policías y también investigadores al momento de que sucedió este crimen. La fiscalía también mostró no solo imágenes de cómo encontraron a la víctima al momento del accidente vehicular, pero también presentaron evidencias de que dentro del vehículo pudieron observar fragmentos de balas y de algunas superficies donde pasaron las balas. También se presentaron videos donde dieron con el vehículo involucrado en el tiroteo y también cómo se pudo observar cómo el vehículo esperaba al doctor fuera de su consultorio. Y bien, se espera que para el día de mañana la defensa responda, al igual que ellos van a poder traer sus propios testigos. El día de hoy la fiscalía ocupó la mayoría del día. Con esto regreso con ustedes al estudio desde la ciudad de Edinburgh. Soy Sara Alexis García. Gracias, Sara. Vamos a continuar el caso, por supuesto. Por su parte, autoridades dieron a conocer información sobre el caso de Roel Guerra Jr. de 40 años de edad y quien fuera jefe de la policía de Edcoach. De acuerdo al reporte, fíjese, amenazó de muerte a su esposa y luego tuvo la intención de suicidarse si ella hablaba con las autoridades y él era encarcelado. La policía de McAllen fue contactada el 18 de septiembre pasado debido a una presunta violación a la orden que protegía a la esposa de guerra. Ese día la mujer reportó haber recibido 49 llamadas telefónicas de guerra y 19 mensajes de audio. Al igual que supuestamente fue agredida por él. Y en otro incidente similar, la mujer presuntamente recibió 344 llamadas de guerra. Mientras tanto, Frank Javier Alaniz, quien se desempeña como asistente de gerente de la ciudad de Progreso y presidente del distrito escolar, se declaró culpable el día de hoy de tráfico de drogas. Esta decisión contrasta con la del pasado jueves 19 de octubre, cuando durante una audiencia en la Corte Federal de Brownsville se había declarado no culpable. Alaniz fue arrestado el pasado viernes 13 de octubre, luego de que un gran jurado federal presentó el 3 de octubre una acusación de tres cargos contra Alaniz. Estamos ahora en el Centro de Observación Meteorológica Gaby Gutiérrez. Como siempre, un placer y me encantan estas temperaturas. Ve nada más qué maravilla. Por eso digo que es veroño. Sí. Porque no dejamos el verano, aunque estamos en el otoño. Bueno, fíjate que me gusta. Así lo vamos a empezar a presentar. 93, 91, 88, va descendiendo hasta 77 en Fahrenheit para las 10 de la noche de hoy. Exactamente. Así que temperaturas como a ti te gustan, Jorge, y pues también yo sé que te gusta que esté despejado. Pero sí somos iguales, Gaby. También tú eres team calor, playita, sol, margaritas. Cualquier airecito y yo corro por el suéter. La verdad no tengo mucha tolerancia para el frío. Y pues hay que disfrutar entonces de este solecito. Si ustedes de nuestro equipo, pues aquí lo tienen. Espero que esto lo haya puesto de buen humor en esta tarde de martes. Es martes. Y vean cómo están entonces estas temperaturas. Ya los mencionó también mi compañero Jorge. En realidad, un martes muy tranquilo para el Valle de Texas y norte de Tamaulipas. Vamos a ver entonces cómo se muestran los siguientes tres días. Porque en las tardes vamos a seguir en ese rango de los noventas. De repente baja uno o dos grados dependiendo de la nubosidad. Pero no hay mucha diferencia. Igual también las mínimas para amanecer a finales de los sesentas o inicios de las setentas. Dependiendo también del grado de humedad. Pero estamos viendo este disturbio que tendría un posible trayecto hacia el Golfo de México. Con mediano potencial de desarrollo. Seguiremos hablando de esto y más en los siguientes segmentos. Pero vamos ahora con Jorge y dale. Gracias, Gaby. Pues vamos a platicar de este caso porque nuestro televidente se está preparando para el retiro. Estaba preparando para el retiro un complejo de departamentos y empezó a restaurarlo y a condicionarlo. Pero al momento de llegar al estacionamiento dice que tuvo que un percance. Así es, Ana Cecilia Méndez de Telemundo 40 responde. Nos dice qué fue lo que sucedió con esos departamentos que adquirió. Buenas tardes. El asegura creyó haber seguido los pasos adecuados. Pidió referencias, realizó un presupuesto. Se habló de fechas y pagos. Pero al momento de empezar la construcción, afirma, el contratista no llegó. Por lo que tuvo que llamarnos para poder recuperar su dinero. Estos departamentos ubicados en Harlingen son el plan de inversión de don José Luis. Yo los compré porque es mi plan de retiro para el futuro. Ya próximamente me voy a retirar. Poco a poco los ha ido restaurando y adecuando para futuros inquilinos.